Ay, dale pa' llamar nega, los rangos son míos, coño Hola Retiliano, estás hablando con el humano Que tiene en la mano la batuta del rap urbano Esta navidad no has comido jamón serrano Te has comido los huevos del falso dominicano Oye, qué bacano suena esto Mamá huevos, si no te abuso mucho es porque en el fondo te llevo Los raperos nuevos tienen que respetar a los viejos Y los viejos deberían apoyar más a los nuevos Oye, Pedro, mejor retírate con dignidad Que lo tuyo es la política, no batalla de rap Si quieres hablar del espacio podemos hablar De una patada en el culo te mando a Andromeda Coleguita, te voy a partir si no te quitas Empiezo a pensar que eres masoquista Dices que me creo latino, soy dorcasista Si hablara de España con orgullo dirías que soy fascista Que tú tienes más clase y más lírica Es verdad, tienes más clase, pero de astrofísica Me tiras de drogadicto, qué típica Si tú no te drogas enséñame una analítica Eres una aberración genética de Dios Tienes toda la cara del cerdo de NPO Los que dicen que tú eres mejor que yo Son los mismos que piensan que Cancerbero Es peor que KCO Y no, dale mente Maldita rata impertinente Conmigo no lo intentes Con la primera tiradera ya irás suficiente Pero parece que te gusta pasar vergüenza ante la gente Mis tiraderas son diferentes Porque yo no tiro beef, yo asqueroseo a mis oponentes Necesitas ayuda urgentemente Te estoy follando el culo como el disco del Biscrepos No eres el mejor de Andalucía, follones Mejores que tú son el tattoo, el tote de former El Gijón nació de los barrios calentones Y lo están ensuciando cuatro pijos maricones No me toquen los cojones Que yo vine decidío Este año y el que viene El trono del rap es mío Estando líos Porque en el movimiento me metío Y pa' sacarme del movimiento va a ser un lío Como te gusta la fruta he venido a darte papaya Así que relájate pescando truchas en la playa Tú te tomas dos pastillas, se metrés tres rayas Y dices que ves extraterrestres como los mayas, canalla En dos minutos no has dicho na' bueno Te falta mucho flow pa' sonar como yo sueno Busca Garuda a ver si te ayuda memo Que yo soy mejor que tú Y ese es mejor que Zeno, pero bueno Fría Rocito mi hombro orquestaba Porque el segundo polvo que le echo a la perra esta Lo que me molesta que digas que eres real Cuando planeas un beat como marketing digital Con NPO sacaste una colaboración Hablando de una marca de ropa dándole promoción Después dices que no te pago el cabrón Y al final todo es una estrategia para llamar la atención Que follón, follones conmigo tú no sales Tú haces rimas raras y yo tiro frases criminales No te bastó con tener dólares mentales Que vendiste tu culo pa' conseguir euros reales Ya te vale, abusador, vas a seguir Pa' hacerte mierda al de hacer pupú con el de hacer pipí En vez de estar tirándome beef Debería sacarte el lápiz de color azul de la nariz Y te lo voy a dejar ahí, manín Pa' no abusarte mucho Que con esta ya es la segunda pela que te doy La segunda vez que meto mi huevo en tu culo sucio Y ya tú, chabelita, te tengo de relajo Ce, 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 Ce Ce, Ce, Ce Kinky Yeroski, la gente fuerte, dale pa' llamar nega.